El Instituto Nacional de las Mujeres seleccionó los proyectos que serán financiados por FOMUJER. La institución llevó a cabo un proceso de información en los diferentes cantones de la zona sur y motivó a las mujeres y grupos organizados a presentar iniciativas. De todos los proyectos que fueron presentados en la oficina regional ubicada en Río Claro, se seleccionaron 30 de unos 200. Son señoras que ya han sido seleccionadas, porque esto es un concurso, el concurso de FOMUJERES, son mujeres que han sido seleccionadas, de todas las que enviaron, casi 200 que enviaron la sub-solicitud y que llegaron a la oficina del INAMO a entregar su propuesta de proyecto para ser financiado por el INAMO y ya los órganos seleccionadores ya escogieron a esas mujeres. En este momento son alrededor de 30 mujeres. Las actividades en las cuales se participó fue en Agricultura Tradicional, Agroindustria y Agro Transformación, anexo para proyectos grupales, productivos, artesanía con identidad cultural y textil, organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, pecuario, de especies menores, pesca y extracción de moluscos y servicios. Se financia mucho la parte también agropecuaria y la idea es apoyar también en lo que es tecnología, el desarrollo de tecnologías que casi no hemos tenido, entonces aprovecho también para promocionar esta temática. y una de las ventajas del fondo de FOMUJERES es que este fondo permite financiar para todo lo que es formalización de la empresa o de la organización, si es un proyecto colectivo, y para todo lo que es desarrollo tecnológico de los productos o servicios. Por ejemplo, si son productos agroindustriales, todo lo que es lo de la fórmula, lo de inscripción, para productos de agroindustria, para registro del código de barras, registro de marcas. También el INAMO brindó una serie de capacitaciones a las mujeres sobre autonomía económica, empresariedad, política y otros. También se han realizado módulos que tienen que ver mujer y empresariedad, que es detectar a través de lo que es el trabajo de la entidad de género con las mujeres, aquellas debilidades y fortalezas que se tiene para la empresariedad. También se ha trabajado con mujeres políticas de la región, con mujeres que en este momento están luchando por un puesto de síndicas o regidoras, incluso con viceacaldesas. También hemos estado trabajando con mujeres políticas y con organizaciones de toda la región en el tema que tenemos de organización y liderazgo. Y lo que es el programa Avanzamos Mujeres, que este se trabaja con cada una de las señoras una vez a la semana por cuatro meses y en temas de identidad de género, lo que son el tema de derechos, vida sin violencia y proyectos de vida. La institución espera continuar brindando capacitaciones en el 2018 y apoyando a las mujeres en diferentes iniciativas.